Y ellos ya están festejando, como chibolitos. Mira cómo celebran bailando con buen ritmo, con esa energía que a muchos les falta y también la actitud, las ganas de disfrutar de la vida. Y Laura Acevedo nos cuenta más de estas actividades que están desarrollando en la Municipalidad de Lima. Laura, buenos días. Buenos días, compañeras. Así es, nos hemos trasladado hacia el centro de Lima, a la Casa Vecinal Número 4, donde la Municipalidad ha organizado este agasajo a los adultos mayores. Vemos que están bailando un guayno porque hoy celebramos el Día del Adulto Mayor. Hoy los vamos a celebrar durante todo el día en diversas actividades. Vemos que siguen bailando y disfrutando. Me encuentro con Mari Carmen Azcoya, vos trae la Municipalidad. Mari Carmen, ¿qué otras actividades vamos a tener el día de hoy? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Es muy importante para nosotros como Municipalidad de Lima y en atención a nuestro alcalde, el arquitecto Miguel Romero, celebrar a los adultos mayores, que son finalmente quienes nos acompañan en la historia viva de nuestra ciudad. Así es, ellos son albergados de la Casa Santa Luisa de Marillaca, en Barrios Altos, que pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones de la Iglesia de La Recoleta. Son la mayoría adultos mayores que no tienen familia y que nosotros los hemos asumido como abuelos de la comunidad. Desde la Jerencia de Participación Vecinal, nosotros creemos que la ciudad se construye de la mano de las relaciones comunitarias. Vamos a contarles un caso, un caso conmovedor del albergue, el caso de Carmen Rosa, de 72 años. Ella es una de las albergadas. Con Carmen Rosa la conocimos según la situación de la pandemia y a través de ella hemos conocido la historia del albergue. Entonces es una señora que ahora está prácticamente sola porque su familia está lejos. Ella es de Piura, no es de Piura, pero se crió en Barrios Altos desde muy chica. Y creo que en ella nosotros... Carmen Rosa, feliz día, hoy se le damos el día del adulto mayor. ¿Cómo te sientes? Contentísima. Que no tengo ni palabras que decir de lo feliz que estoy. Te ha gustado este agasajo que sigue, que le van a dar unos regalos también. Gracias, gracias, gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Bueno, está conmovida. Bueno, ella está sola, perdió a su mamá. No tenía familia, no tiene familia. El albergue los ha acogido, les ha dado de comer, les ha dado un espacio para que ellos puedan vivir. Y como sabemos, ellos viven de donaciones, ¿verdad? Sí, nosotros, desde la Gerencia de Participación Vecinal, nos hemos organizado como organización social de adultos, mayores y descendientes a nivel de vulnerabilidad para que la comunidad trabaje con ellos y los acompañados. La construcción comunitaria es la única forma en que vamos a seguir nosotros desarrollando una ciudad humanizada, que es lo que nos pide la municipalidad. Tenemos otro abuelito, Doriel. Doriel, feliz día. ¿Doriel te está gastando? Contento, muy contento. Los dos chibolitos, ya hay 90 años. Nos acompañan hace mucho tiempo, viven hace más de 30 años en el albergue y siempre tratamos de acompañarlos. Tenemos una olla común con ellos para también ayudarlos a subsistir económicamente. Y eso también es una cosa importante. Vamos a contar que Doriel tiene familia, pero no la frecuenta mucho. Bueno, Doriel no tiene hijos y son sus amigos los que lo visitan, bueno, a veces en Navidad o en su cumpleaños y es importante por eso que la comunidad se acerque al albergue y adopte de cierta forma a esos abuelitos como abuelitos de la ciudad. Así es, no hay que dejarlos desamparados. Ellos todavía tienen mucha energía, mucha sabiduría y amor que brindarnos. Exacto. Si no, verán cómo están bailando y festejando este día. Así es. También han tenido la banda. El día de hoy van a tener otras actividades. Sí, correcto. Estamos empezando sus actividades y en este espacio tenemos la presencia de organizaciones sociales de Barrios Altos como ABA, como Tanchi, como la Zavanga Municipal, como vecinos artistas, como vecina Biting. Porque la idea es que toda la comunidad se suma a un homenaje a los adultos mayores. Laura. Aquí hay una diversidad de adultos mayores. Eli, sí, te escucho. Sí, ¿a cuántos abuelitos adultos mayores ayuda la municipalidad en este espacio? ¿A cuántos abuelitos adultos mayores tenemos en este espacio? Y también ustedes albergan a personas en desamparo en la Casa de Todos. La Municipalidad de Lima tiene cinco albergues. En la Casa de Todos, en el albergue, también los abuelos que están en San Juan de Miraflores. Pero este es un albergue que es de una iglesia y por eso es que ahora también trabajamos con comunidad. Ahora viven 32 abuelos en este albergue, en Santa Teresa María. Los abuelitos que se subsisten de ellos solos no tienen ningún tipo de apoyo. Ellos, por eso es que siempre les pedimos apoyo para que puedan subsistir de una manera más digna. Y creo que la municipalidad trabaja con ellos un lado bien común para acompañarlos a poder tener alimento todos los días. Claro, es que sí hay que seguir apoyando y desearles a todos los adultos mayores un feliz día. Miren cómo baila la señora. Está pasando la supervi... Está pasando la supervi... Está bailando. Se anima la señora. Qué alegría verlos así. La señora Clara. Y por ella también estamos buscando una silla de ruedas para poder ayudar a que tenga un mejor espacio y pueda tener menos dificultades de movilizarse. Bueno, han hecho el pedido de la silla de ruedas para nuestra ancianita porque tiene dificultades con esa que está usando, ¿verdad? Sí, ella tiene un problema tanto psiquiátrico como físico. Entonces, ayudamos a que tenga su tratamiento pero también queremos ayudarle a que tenga mejor nivel de movilidad con la silla de ruedas. ¿Puedes brindarnos, por favor, el teléfono de ayuda? Sí, bueno, va a aparecer en el banner pero ustedes pueden visitar a la Casa Albergue de Geroniza de Marillac en el Girón Huánuco, cuadra 8. Perfecto. 848. Laura, vamos a compartir el teléfono. Sí, el número es el 998-468-162. Cualquier ayuda para estos abuelitos es bienvenida pero no solamente ayuda material sino también acompañarlos, hablar con ellos, bailar como lo hacen estos voluntarios que están compartiendo el día de hoy, darles un poquito de alegría porque muchas veces lo que necesitan estos adultos mayores es compañía porque están solitos, lejos de su familia o algunos no tienen incluso algún vínculo familiar. Así es, es sumamente importante estar junto con ellos y aprovechen la oportunidad de visitar a sus propios abuelos también para darles también una alegría. Muchísimas gracias por la información. Laura, te dejamos ahí bailando con los adultos mayores de este...